Lo recuerdo que me quedo en la primera iglesia argentista, el científico de realizar los intereses de la retención o de ellas. Es muy importante que mañana el mundo, el científico, tanto internos como jóvenes, son parte de la iglesia argentista, lo exaltó para nuevos motivación, pero nosotros vamos a volver a comenzar a ir para los internos. Quizás muchas de esas cosas no nos hacen como personas, porque nosotros con un cargo, o sin un cargo, tenemos la misma personalidad. ¿Sí? Somos iguales delante de Dios. Hay un versículo en la Biblia que es que Dios no mira lo que mira el hombre. Dios mira lo que está dentro del corazón de cada uno de nosotros. Estoy trabajando en lo que es labor social. Voy a seguir visitando lo que es ancianitos, a los niños, a los niños capacitados. Y tenemos bastantes cosas para lo que es Navidad. Estamos trabajando con el municipio para seguir haciendo proyectos y ayudar a las personas. Bueno, nuestro objetivo, como siempre, Maurito, podemos ver que es entregar primero la Palabra de Dios, dar un mensaje muy especial a todos y posteriormente entregarles también algunos implementos que son de vital importancia para ellos. En este caso, gracias a la Reina Carolina que nos ha ayudado, pudimos entregarles algunos implementos de uso personal. También se les pudo traer un refrigerio a ellos para que puedan también compartir y se puedan sentir a gusto con las visitas que nosotros realizamos. Ese es nuestro objetivo, poder compartir con ellos, poder sociabilizar, poder jugar también con ellos. Mesas anteriores también ya hemos venido acá a poder compartir con ellos. Y hoy se ha dado la oportunidad, gracias a la iniciativa de Carolina, que podamos nosotros estar acá.